Menos palabras, más música Y bueno pues jóvenes, resentosamente todo el mundo ya le dedicó palabras a Tania en su memoria Esa persona que en vida fue tan querida por los sonidos, tanto de México Como en Estados Unidos, en Estados Unidos salió pues otra muchacha igualita que ella Así que vamos a dedicar ese tema con mucho receto, como si nos estuviera bailando Tania Este tema no es fit porque así se dice cuando hacen una reunión, un conjunto musical Entre los Julio Scudia y mi gran amigo Rafa Darón y su grupo Ilusión Los dice, vete y aquí, disco nuevo Allá A través de la fleximanía, disco nuevo Mix Europea, la cumbre Oye lo que dice, sabroso Ya llegó el pirurris y somos gloria Ya no vuelvas a buscarme Oye lo que dice, sí Tú te fuiste por tu decisión Madre y milen Y te pago sin discusión Luki, chicle, dupli Te diste cuenta Chamacos sin cerebro Y tubos, patracas Y hermigas ¿Cómo se llama? Ya, 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 vete de aquí ¿Qué? Te deseo que seas muy feliz ¿Cómo se llama? Ya, 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 vete de aquí En un fin Arón y su grupo Ilusión Yulio Scudia Ya, 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 vete de aquí Sabrosos, chinos, chiquis, chiquis, chiquis Ya, 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 vete de aquí Ya, 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 vete de aquí Sonorónico en la conga Porque vivir De parte de Julián Nuevo amor Y dice Los hijos del quinto patio Jesús Danque Tyson Judas de la Libertad Cromo 46 soniente Metálicas de la Mamular Sabonita Mix de mafioso Mix de operación Vete de aquí Ya, ya, ya Vete de aquí No quiero Su niña es excepción Es Monja Morris Ya, ya, ya Vete de aquí Ahí está bailando en la pantalla Ya, ya, ya Vete de aquí Amad y Valeria Chamaco CNC Estás muy feliz Llegó el barrio Vete de aquí Y la caprichosa Ya no quiero Sufrir así Ya, ya, ya Vete de aquí Anda a la pinacha Por quien vivir Por quien vivir Que es un nuevo amor Saludos esenciales A la pinacha Dice Dice Valquerías en la zona azul Provisión es esto Xochitl Carpintería de los Ángeles Allá Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Yo con delante y yo detrás de él Princesa Taché Y si fue yo Dice Ya, ya, ya Vete de aquí ¿Cómo se llama? Dice León Que seas muy feliz Y que era Lili Niño ZM Ya, ya Vete de aquí Princesa Cinco Morros Cami Rossi Contorranco ¡Vaya! ¡Gerandito Toca! El Barrio Triste Esa Triz Esa Triz Esa Triz Esa Triz Esa Triz Carina Yo tengo Megrito Jonathan La Pequeña Miranda Barrio Triste Esa Triz 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 Sabroso Eso se llama Vete de aquí Ay, ay, ay Vete de aquí Dani Y Somor Carlita Chavito Zorebe Estás muy feliz Chani Los Alchitos De San Antonio Ay, ay, ay Vete de aquí Sonideros Activos TV El Malacho Ya, ay, ay, ay Vete de aquí Ahora tengo El Gorilla A su fin De un nuevo amor La Cunda La Cunda Dice Cintia Fili Mónica Soni Chaparichos El sabor Luquineves El famoso Aragar Hizo eterno amor Viviana El bolo Todos los mercenarios Son azules Mix De propiedad La Cunda Ya, ya, ya Vete de aquí Ya no quieres Los camelos Ya se secan Sufrir así Su chullo madre El famoso negro Ya, ya, ya Vete de aquí 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 Porque vivir Que es nuevo amor Esa noche Tres juntos De antaño Loma linda Paco, verrugas, trompas, vivas Esponja, torpuga y baja Pégale Seco y murcio Cholita y sapo Quiere peguez Chucky Pulga Manuel Hay que hablar Beto y César Mix Pedro Pérez La Cunda Se ha Loco Loco Rafa Arón El Grupo Ilusión En un feed Con la organización De Julio Scumbia Vete de aquí